Hola chicos, bienvenidos a este canal muy de pro, muy de fifa, muy de alguna pendejada porque ya saben, siempre subo alguna locura y estamos el día de hoy a punto de hacer un video porque si, ya sé, ya no es necesario que me lo digan, ya me lo han dicho miles de millones de veces que por qué me voy, que por qué lo dejo, y por qué pues, y por qué, y por qué, y por qué o sea, bueno, yo tampoco sé por qué, ¿no? pero estamos acá y vamos a aprovecharlo así que voy a procurar hacer más constante con los videos, pero si va a haber cambios en la forma del manejo y administración del canal porque vamos a girar mucho y vamos a tratar de darle más al pez como lo decíamos, pero más a el personaje, pues ya saben, el youtube, así que estamos acá y vamos a empezar algo así en youtube, estamos acá en el navegador y voy a ir rápidamente, pues abrir una nueva ventana y vamos a ver, vamos a ver, quiero ver algo, algo, algo bien pendejo, pendejo, de fantasmas. Pero quiero ver qué tanta pendejada hay en este año de 2017, qué es lo que han hecho en el día, no sé si se puede saber el día de hoy, por qué, por qué, por qué, por qué, espera, 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 antes de nada van a ver acá, estamos en junio, día 28, así que este putísimo video, lo vamos a hacer porque estamos 12 de 36, exacto, ya es en la noche, estamos pasando la noche, así que acompáñame, acompáñame, no seas pendejo, vamos a acompáñame, vamos a ver, el filtro, vamos a ver, no en la semana, sino en el día o las últimas horas, puede ser, a ver, a ver, vamos a hacer más pendejos en las últimas horas, no hay nada, bien, no hay nada, así que nos vamos a, por el filtro de el día, quiero ver qué es lo que día pasado, vamos a ver, real terror videos parte 46, real 2017, videos reales, 7 horas atrás y sale el primer pendejo canal, vamos a ver, y el canal se llama terror y miedos reales, a ver, a ver, a ver, vamos a ver si me da un puto infarto, quiero ver, vamos, vamos a ver, bueno, que el intro está ahí, a, que puta es eso, la parca, un alien y no sé qué, el, el alien, me gusta, atención, los videos presentados cuando ellos son solo recompensas de videos virales, es un pendejo, esto se está aprovechando de toda la pendejada, pues, déjeme decirte, que no todo lo viral es real, porque es pura mierda también, a ver, puta, ese es Gasparín, pero qué carajos es eso, eso es, un conjunto de tierra moviéndose en el aire, es un puto fantasma, falta que me salgan con pendejadas diciéndome que juzgue lo usted mismo, yo la verdad no sé qué decir, este video estoy, estoy viéndolo, estoy viéndolo, así como lo estás viendo tú conmigo acá y, bueno, vamos a ver qué trae la siguiente parte, Perjalan dijo y no sé qué, bla, 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 no sé qué cosa dirá, pero, qué carajos, qué carajos, qué mierda, qué mierda, qué es eso, una sirena, una puta fantasma, y eso, qué mierda es, no entiendo, no entiendo, yo veo solamente alguien cruzando la pista, es alguien que se quedó ahí quieto y la verdad no sé, no sé qué carajos, veo alguien que está cruzando la pista y no le veo más asunto, no le veo más que decir, y ahí le vi como que alguien, como que la moto le quiso esquivar, no veo a nadie escandalizarse, es un viejito que está cruzando la pista, no lo sé, déjense de pendejadas, por favor, es un inválido, ayúdanlo a cruzar, de verdad, ayúdanlo a cruzar, no sé por qué, qué pendejos, eso no va a ser un fantasma, qué carajos haces en la sección de fantasmas, eso, esa puta mancha es un fantasma, deja de joder, dejen de joder con estos pinches ediciones de video, de verdad, dejen de joder, esto, esto la verdad me atormenta, me atormenta ver eso, dejen de joder, por favor, para mí que el viejito se metió un pedo y salió volando el pedo, claro, es un gas y se puede notar el gas como una sombra, una mancha, de repente que se metió una flatulencia ahí, qué carajos, o sea, si ya se movió sola, estos videos para mí que son ya solo simplemente los trucados, porque estos son muy sencillos de hacerlos, muy sencillos, la verdad, a ver esto, qué es eso, la mujer del aro, esto que veo, qué veo, ayúdenme, ayúdenme a ver, qué es una mujer, hay algo en el piso, no sé, un perrito, unas motos, qué carajos, eso sí, un poquito que no, un poquito, un poquito para ponerse a pensar, hay una especie de mancha, que se le fue encima, la verdad, esto sí me pone a pensar, no sé si es un fantasma, un puto fantasma real, pero podría ser también, no me sorprende, si fuera la escena para una película, una, como ya hemos visto, tanta pendejada que sale por ahí, tenía hambre el fantasma, y este, este fantasma, a dónde le apunta, a los pechos, a ver, está apuntando a los libros, hay una silla que se movió, la silla puede haber sido jalada, la silla puede haber sido jalada, eso es la verdad, vaya mierdas, vaya mierdas de virales, que me ponen, eso cómo puede ser algo viral, esa pendejada, simplemente es una edición, dejen de joder, dejen de joder, y aparece, no, no, no hay nada, no hay nada, en este puto video, esto también se puede hacer, no, no me, no me, yo no compro eso, ese material, yo no lo compro, así que, júzgalo, yo juzgo que es pura mierda, el 100% de esta mierda, está llegando, bueno, estoy en el 90, en el 90%, qué tal noche de empezar, haciendo un video así, y tratar de buscar a un fantasma, pero no encontró nada, y se supone que son virales, estos, estos son virales, estas pendejadas, o, no, no compro eso, bueno, sí, como que se distingue algo, algo por ahí, pero, bueno, buena edición, buena edición, me gustó, yo también hago algunas ediciones, pues, y si me gusta ver también algunas cosas así, fotografía tomada en 1896, qué pasó, a ver, qué pasó, bueno, hay un abuelo, no veo nada, no veo nada, eso, no puedo creerlo, lo siento, pero, no me lo compro, no me lo compro, de verdad, que me da risa, oh my god, no, las siguientes imágenes son muy fuertes, así que no lo vean, dice, qué es eso, qué es eso, Goku atravesando carros, es un Kamehameha, qué es eso, y que hay un hombre ahí atrás, le dice, oye, no te metas con mi carro, pues, qué pasó, dice, no, tampoco me lo compro, tampoco me lo compro, a veces puede uno fabricar, no, de videos, de ligeros temblores, o algo, un movimiento, que no se puede percibir, pues, hace que se activen las alarmas, y uno puede aprovechar, para, hacer algunos efectos, así que vamos a ver esto, vamos a ver esto, no, tampoco, tampoco, repetición, en la repetición está el gusto, vamos a ver, oh, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, pero qué carajos es eso, es un moco andando, me ha gustado lo final, bueno, espero que les haya gustado, este video, bueno, tiene buena cantidad, de suscriptores, no, tiene 10 mil cabos, y pues, nada, ya saben, suscríbanse, les invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like, y comenten, el video, si les gustó, ya saben, conmigo, hasta luego, bye.